Léxico, revolucionario, tipo épico No sueno como los ordinarios MCs típicos Contra mi rap extraordinario ustedes son tópicos Porque mi mente solo reparte arte como el estilo gótico Derivación de los románicos Estoy arriba como en los piñáculos Barrera rompo, rompe obstáculos Hip hop rindo oculto como en oráculos Escritos vivos como en versículos Amantes del buen arte así es mi círculo Yo solo busco trascender Entre mis prioridades está el aprender No pienso en el más mínimo instante en descender El saber es poder Y aunque te suene extraño yo no lo hago por joder Lo hago por vencer Este sistema podrido que nos quiere ver caer Oriundo de un pueblo moribundo Procedente presente en mi mente que vengo de lo más profundo Subterráneos, métrica sísmica rompecranios Produciendo textos aforáneos Colectando barras verdaderas de entre misceláneos Conservando la verdadera esencia de lo que es arte Es lo que distingue al lobo del rebaño Año tras año trabajando Primero es la salud mental para hacer que esto crezca y seguir procreando Pertenezco a una pequeña parte de la población a la que tú sigues criticando Porque el camino es duro Por eso mismo lo sigo disfrutando Hace tiempo que me decidí por esto Tengo disciplina que no toleran pretextos Hablo claro, abro para un lado Hay infestos Agarro el grafito, mi límite el infinito Y lo suelto en textos Y el resto es historia Ignorando a los que están Blastemando controlados mentalmente como escoria Soy lo que soy No por lo que tengo Sino porque sé para donde voy Y no me arrepiento de lo que he hecho hasta el día de hoy Con los pies en la tierra siempre estoy Me mantengo lacónico ante los fake boys Oriundo de un pueblo moribundo Procedente presente en mi mente Que vengo de lo más profundo Subterráneos Métrica sísmica rompecranios Produciendo textos aforáneos Colectando barras verdaderas de entre misceláneos Conservando la verdadera esencia de lo que es arte Es lo que distingue al lobo del rebaño Rompecranios Rompecranios Rédica sísmica Métrica sísmica Rompecranios Métrica sísmica